Muy buenas a todos, bienvenidos a Cardboard Common, soy PauperMage y voy a jugar un duelo con el mazo Domainsu, a ver si funciona la cosa. Vamos a hacer lo mejor de tres, ya que tenemos el mazo completo con su banquillo. Antes ha habido suerte y hemos encontrado partida pronto, espero que vuelva a ser el caso. Aquí tenéis el mazo, por si no lo conocéis. También podéis acceder al decklist que estoy jugando en este caso y algunos comentarios que el bueno de Perilusmire incorpora en nuestro blog. Buscad el post, el post estará enlazado incluso a este vídeo para que lo tengáis más fácil. Y bueno, la verdad es que es un mazo divertido. Divertido cuando salen las tierras. Para mi gusto es un mazo un pelín justito de tierras. Tal vez quitaría un par de cartas y metería un par de tierras más, porque depende demasiado del azar. Me he visto en ocasiones rezando por una tierra más de lo necesario para mi gusto. Bueno, parece que se hace derrogar, ¿verdad? La verdad es que no sé si habrá en marcha a estas horas un torneo de pauperes. Es posible que haya un torneo de pauperes en marcha y que los jugadores que estén ahora mismo conectados pues están jugando en el torneo. Podría ser, podría ser. Podría ser. Podría ser. Podría ser. Devierta pauper. Que se completó a las 3.04 de la mañana. Pues no. El siguiente será este de aquí. Que se jugará a las 4 y media. de la tarde de hoy. Bueno, pues nada, simplemente no estamos teniendo suerte. Vamos a ir a la sala Just for Fun, que parece que tiene más audiencia. Venga, y vamos a jugar, por ejemplo, con el Lyre. Será una partida simple, pero por lo menos podemos ver el mazo en acción. Bueno, por lo menos tenemos juego para un paro de turnos. A ver, a qué nos enfrentamos. Voy a meter un poquito de presión en mesa. Perfetto. Voy a bajar. Bueno, vamos a buscarnos una montaña. Perfecto. Y bajamos llanura. Atacamos con nuestros dos animalicos. Y ahora, pues, ahora que podría haber aprovechado y bajar Rancor. Pero con esto abierto, veamos cuál sería la solución. Hombre, podría bajar Nailia's Presence por no desperdiciar de todo el turno. Si lo pierdo, pues, no molaría, pero me imagino que conservará el corte que tenga para alguna otra cosa. Bueno, pues, no lo conserva. Bueno, pues, no lo conserva. Bueno, claramente parece... No sé. ¿Qué será? Puede ser un Teachings. Podría ser un Teachings. Bueno, ahora mismo tengo presencia en mesa, con lo cual tampoco... Tampoco me afecta demasiado. El reloj es bastante rápido. Puedo aguantar igual que aguanta él. Esperar a ver si saca algo. Voy a aguantar de momento. Vamos a intentar un Stagger Shock. para forzarle a que gaste algún maná. Bien. Me ha fastidiado un 2x1, pero ahora por lo menos podría meter un poquito más de presión en mesa. Vamos a ver. Vamos a intentarlo con un Rancor. Otro. Que también lo corta. Caramba, color Manalix. Ok. Ataco. Y ahora, pues, voy a bajar... ...Cosca y Fisher. Y voy a devolver, por ejemplo... ...el Bosque. Um... Veamos. ... Colocamos tierra. Vamos a... vamos a trabajar con todo. Algo tendrá que parar. Y ahora voy a bajar. Probablemente Matka Rioter sea lo más interesante. Nada, terminó la partida. Poco tenía que hacer. Venga, perfecto. Ya que ha sido breve, si os parece voy a hacer otra misma en el mismo vídeo. Aquí tenemos uno. Bueno, tenemos un par de tareas de frames que son muy cañeros. Tres tierras. Vamos a quedárnosla. Vamos a montar la estructura de tierras necesaria. Este por lo menos para Wild Nacatl. Vamos a ver. Bajamos uno verde. Y vamos a aguantar un poquito. Bueno, para ver que tenemos un mono black. Control al frente. Vamos a ver. 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 ¿Qué empieza a hacer de las suyas? Es que no estoy ganando valor con esto Si no devuelvo cosas interesantes a la mano Casi es mejor esperar Ahora mismo con esta mano Bueno Prefiero dejar más carayotas para después Tienes ya algo como había fijado Dieciséis La verdad es que es una buena opción Para aumentar la cuenta de devoción Y tener un goteo de puntos Constante Creo que voy a empezar a acabar con su devoción Voy a bajar Abundant Growth Por aquí Robamos una carta Ahí va a haber esperado Pero bueno Vamos a hacer un Tribal Flames Aquí Porque si no se va a poner la cosa fea No se va a poner la cosa fea Porque si no se va a poner la cosa fea Sinceramente Por aquí Se va a haber esperado Se va a tener la cosa fea Y Se va a tener la cosa fea Realiza Lo Bajamos Tierra Morphic Spans y vamos a bajar un Squadron Hawk. Recuperamos los tres para la causa. Veamos. Y ahora podría, por ejemplo, voy a esperar el siguiente turno. Gary, aquí tenemos a Gary. Vale, pues ya lo tenemos a tiro que traigo a Flames. Veamos. Veamos. Bajamos Core Sky Fisher. Devolvemos esto. Que he devuelto. ¿Lo he hecho bien? Sí. Vale. He venido aquí. Ahora vamos a apagar un verde para bajar esto aquí, por ejemplo. Bueno. Bajamos una Tierra. Tenemos tres. Cuatro. Cuatro. En. Gracias. Voy a bajar esto. Bueno. Podía haber invocado esto también ya. Con el mana libre. Otro baby. No sabía. Cinco cartas en mano. Vamos a ver. Por aquí. Perfecto. Podría muy bien terminar con los dos. O bien. Marcar unos diez puntos de daño. En su cabeza. Cinco. Atacar. Y bajar. Matka. Vamos a ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Puedo bajar un par de Matka Rioters. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y luego pues a ver que hago. Ganar la resistencia Vamos a hacerlo así No, de miedo Bueno, probablemente lo más interesante sea terminar con los dos con los dos gris y atacar Voy a hacer daño y le voy a restar puntos de de devoción Voy a intentarlo así Pues sí, efectivamente lo ha dado por perdido Bueno, en esta ocasión sí hemos podido ver el bazo más lucido Espero que os haya gustado el vídeo y nada, seguimos en contacto Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!